El candidato de Juntsperlcat a la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, han llegado a un acuerdo para iniciar la legislatura surgida de las elecciones del 21 de diciembre, que pasa por reinvestir al presidente de la Generalitat, Cesado. Fuentes de las negociaciones han explicado que ambos líderes se reunieron el martes por la noche en Bruselas para abordar la situación política catalana, justo el mismo día en el que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciaba su dimisión como presidente del PDCAT. En el encuentro en la capital belga, ambos pactaron tanto la investidura de Puigdemont como constituir una mesa del Parlamento con mayoría independentista. Puigdemont propuso a la republicana que su investidura se realice de forma telemática o bien delegando en otro diputado la lectura de su discurso. El mismo martes Esquerra Republicana de Cataluña pidió dejar en manos de los letrados del Parlamento decidir sobre cuestiones técnico-jurídicas que suscita la posible investidura a distancia de Puigdemont, como si debe presentar in situ su programa de gobierno, y fuentes parlamentarias explicaron que tienen previsto abordar la cuestión próximamente, ya que el reglamento de la Cámara no lo especifica.